Tengo la cámara al revés. Espérate a ver. Ahora. Hola, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Espera, voy a bajar un poco la persona porque me está entrando mucho sol, estoy viendo. No hay problema. Bueno, ya estamos empezando, entonces estamos bien en hora. Mejor así, creo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Miguel Ángel. Qué bueno ver el sol ahí. Acá estamos en invierno, así que siete y media todavía con sol por allá. Sí, hasta las nueve y pico. O sea que vete preparando para cuando vengas por aquí. La bufanda esa te la dejas allí, no te va a hacer falta aquí. Acá estoy con bufanda y con un tecito caliente. Sí, pues aquí con helados. Bueno, Miguel Ángel, vamos a retomar. Siempre me dicen, bueno, ¿cuándo retomas las charlas de Instagram, los vivos? Hay mucha gente que se quedó con ganas de escuchar un poco más a los pintores que siguen, a los artistas, conocer un poco en qué andan. Entonces, la idea era, cuando se pueda ir retomando con ustedes, un poco de lo que han hecho, qué ha pasado desde que hablamos, cómo han sido las cosas, retomar las actividades. Nosotros tuvimos una última conversación en la que estábamos presentando tu libro, que fue hace ya un año, ¿puede ser? Yo creo que sí, mínimo. Un poco más de un año. Un poco más de un año, sí. Bueno, creo que sería un buen punto desde donde retomas la charla. Pues, bueno, decir que las charlas que estuviste haciendo durante la pandemia fueron una gran oportunidad para que mucha gente conociera a los pintores personalmente y también para los pintores, para conocer a otros compañeros personalmente que no teníamos el placer de conocerlo. Nosotros mismos no nos conocíamos personalmente hasta estas charlas y creo que se forjaron unas amistades y unos contactos que fueron muy bonitos y muy positivos. Entonces, bueno, como de todo lo malo siempre sale algo bueno, pues eso bueno que nos trajo la pandemia, ¿no? El tener esa oportunidad. Luego, a raíz de esta conversación, pues te pedí que si podías colaborar un poquito conmigo en el libro que estaba haciendo sobre mi obra. En base de hacer una entrevista escrita un poco como la que habíamos hecho online y fuiste muy amable al colaborar en el libro y bueno, pues el libro yo creo que salió muy bonito. Ha habido, la gente que lo tiene le gusta mucho, ha habido gente del ramo del libro que me ha hablado muy bien de cómo quedó el producto final y tal. Y la verdad es que yo estoy muy satisfecho, me he abierto alguna puerta porque siempre un poco lo haces, no lo haces tanto para vender ejemplares a la gente que también para que conozca tu obra. Y también como una carta de presentación, ¿no? Que es donde te puedan conocer, pues en instituciones, en galerías y en ese sentido, pues me ha venido muy bien el libro. Miguel Ángeles, es un proceso muy complejo hacer un libro, ¿no? La verdad es que sí, porque, hombre, yo me apoyé en Javier R., que es diseñador para toda la maquetación, pero no solo la maquetación. A ver, ser una persona que entienda lo que es confeccionar un libro porque es como un proyecto donde tienes que tener una estructura, tiene que tener una estética, luego tiene el proceso de imprenta, los procesos legales también, de darlo de alta, distribución, etc. Entonces, es un proceso, a mí me llevo muchísimo tiempo. La verdad es que me consumió no solo el hacer los textos, sino el vigilar todo, la calidad de las fotografías, el diseño, en fin, es una cosa que lleva muchísimo tiempo. Mucho más trabajo del que no se imagina por detrás, ¿no? Sí, sí, sin duda. Y el objeto del libro es curioso, ¿no? Porque de alguna manera, ocupaba un lugar central en cierto momento, hoy se ha desdibujado un poquito por ahí la importancia que puede tener o no un libro, algunos todavía tesoramos las bibliotecas con los libros, pero ese lugar que ocupaba en muchos ámbitos es como que se ha ido disolviendo, pero tampoco está muy claro con qué se va a reemplazar. Entonces, todavía está, me parece que todavía está súper bueno defender ese espacio. Pero cada vez es como que el libro es un producto más en extinción, ¿no? Todavía creo que está bueno rescatarlo. Sí, no sé, claro. Es que yo por lo menos soy de una generación en la que el objeto del libro es muy importante. Yo recuerdo cuando yo era más joven el conseguir, cuando no había internet, estoy hablando de la prehistoria, pero el conseguir tener un libro de los pintores que te gustaban, pues eso era dificilísimo. No sabías dónde conseguir un libro de Claudio Bravo, Eduardo Naranjo, Antonio López. Me acuerdo cuando salió el libro de Antonio López, sería finales de los 80, no, principios de los 90 sería. El de Lerner and Lerner era que yo era un acontecimiento de todos los pintores, que nos pasábamos la información, me salió el libro de Antonio López, tal, porque hasta entonces había muy poquito y podías ver, bueno, podías ver las fotos, podías ver fotos de los procesos, fotos de los cuadros y aquello era un tesoro. Mira, hay un libro de Eduardo Naranjo, tal, pero está agotado, ya no se puede conseguir. Y eran, vamos, eran como productos de lujo, eran como incunables, era, y hoy en día, pues, claro, tienes toda la información que quieres de los pintores en la red, pero yo creo que el libro es algo distinto. Yo creo que lo vemos como las galerías cada vez hacen, también por motivos económicos, pero cada vez hacen menos catálogos físicos, hacen el catálogo virtual. Entonces, claro, bueno, si quieres un catálogo físico, pues, te lo imprimen, pero no es lo mismo que cuidar toda una edición con una determinada impresión, un determinado papel, un determinado gusto, y tener algo entre tus manos físico. Yo creo que es algo que se extiende a muchas cosas, se extiende a la pintura también. Antes tú, para ver un cuadro, pues, ibas a una exposición y veías el cuadro, para ver el cuadro de un pintor. Hoy en día, pues, lo ves todo en la red y la gente confunde y cree que viendo algo en la red ya hoy conoce el cuadro, sabe lo que es el cuadro, no sabe lo que es el cuadro, solo tiene una idea de la imagen que representa el cuadro, pero las calidades del cuadro no se aprecian en la red, ¿no? Entonces, el problema es ese, que nos estamos desmaterializando en ese sentido, todo es virtual y yo no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero no sé si se defiende la existencia de estos objetos como un libro por una cuestión de romanticismo o porque realmente aportan algo más que no aporta la imagen, en fin, lo que puede ser en la red. Estamos como en un momento de paradoja, ¿no? O sea, el celular genera estas cuestiones de, estamos muy comunicados y empeorando la comunicación. Tenemos mucho acceso a las imágenes, pero como que siempre nos quedamos ahí, ¿no? O sea, cuando era más limitado, de repente uno tenía una búsqueda como más profunda, o más insistente, o más energía, ¿no? Yo me acuerdo que buscaba, buscaba en internet hasta el último rinconcito, las imágenes, las cosas, los textos. Ahora, no sé, siento como que en YouTube podés aprender lo que quieras, pero la gente no lo busca, o hay tanto que, no sé, tanto contenido que marea, no sé cómo es el tema, pero es un poco paradójico, ¿no? Mucho más posibilidad de acceso, pero como que todo queda ahí en un intento más vago. Sí, tú sabes esto de que muchas veces, muchas escuelas, los maestros antiguos, pues de escuelas esotéricas y todo esto, exigían un esfuerzo al alumno. Las cosas que se pueden conseguir sin un esfuerzo. Entonces, cuando algo te ha costado un esfuerzo, puedes valorarlo mucho más. Cuando lo tienes todo a mano, sin que te cueste ningún esfuerzo, pues a veces no se valora lo suficiente, ¿no? No es lo mismo abrir el armario y coger una botella de agua que tener que buscarla al río. No lo vas a valorar igual, eso es evidente. Yo creo, bueno, pues estamos en la época en la que estamos y tiene muchísimas cosas buenas y seguro que a través de internet se puede conseguir muchísima más información, tenemos mucho más contacto entre nosotros. Hay muchísimas cosas muy positivas. Pero, bueno, pues hay algunas cosas que también creo que debemos conservar. Bueno, hablando de este esfuerzo, vos hiciste un gran esfuerzo al producir el libro y mencionabas que se abrieron algunas puertas. ¿Me querés contar un poco cuáles fueron las sorpresas o las cosas que surgieron a raíz del libro que no te imaginabas por ahí? No, bueno, pues surgió alguna venta, algún contacto interesante con algún ilustrador americano muy interesante y muy importante que ha visto el libro y le ha gustado, ¿no? Entonces, también es verdad que alguna venta, por ejemplo, lo mandé al, ¿sabes? Este museo que están haciendo en New Salem con unos coleccionistas. O a Michael Klein, el director. Con un coleccionista muy, un matrimonio de coleccionistas muy potentes, ¿no? Que es el que lo patrocina y tal, pues a raíz del libro se interesaron por mi obra y tendré una obra en los museos, te compraron una obra importante. Y, bueno, pues luego también, como sabes que está en chino, porque yo también voy bastante a China, pues también en China ha tenido, pues en fin, a la gente que está interesada o clientes o potenciales clientes, pues también ha despertado interés. Qué bueno. Si noté que está en tres idiomas, está en inglés, español y chino-mandarín, ¿ves? Contame un poquito de la decisión de hacerlo en chino. Bueno, el libro realmente casi salió a raíz del interés que había en China, porque en China di un workshop y mucha gente me preguntaba, me pedía un libro, porque ellos sí tienen todavía mucha pasión por los libros de pintores, quizá porque no tienen tanto acceso a la red como nosotros. Entonces, me pedía muchísimo el libro, incluso la academia con la que hice el workshop, me ofreció también hacer el libro y tal, pero bueno, no me interesaba del todo porque la idea que tenían ellos era algo distinto. Era más un libro casi didáctico de procesos y ese tipo de cosas que no era lo que yo buscaba. Y entonces, a raíz de ahí, pues fue la idea de hacer el libro. Luego, con la pandemia, pues se paró mucho toda la cuestión de China, ¿no? Porque no han podido volver hasta finales de este año pasado. Entonces, todo este contacto de alumnos y todo esto, pues se paralizó un poco. Pero bueno, esa fue la idea y yo creo que me alegro mucho de que el libro esté en chino. Muchas veces no es la cantidad de puertas que abre, sino la calidad de las puertas que abre, ¿no? Me imagino que debe ser difícil de repente hacer algún tipo de contacto para distribuirlo en China. O sea, son como mundos muy distantes, ¿no? Para entender sus lógicas, la distribución, no sé cómo funciona ahí. Bueno, lo del libro no lo he llegado, por lo que te comentaba todavía, a distribuirlo en China más que a gente en concreto, ¿no? A personas en concreto. Pero, claro, en China hablamos de un mercado que es una barbaridad. Yo recuerdo cuando fui a hacer el taller, me presentaron, me llevaron a una academia donde se estaban preparando los chavales que iban a entrar en la academia de arte. Entonces, es una ciudad, Hanzhou, que tiene unos 10 millones de habitantes, algo así. Pues era una academia privada para preparar a gente para entrar. Y veías, entrabas allí, veías aulas con cientos de alumnos copiando el mismo dibujo o cientos de alumnos copiando la misma pintura. Y yo le dije, pero ¿cuántos alumnos tenemos? Tenemos unos 10.000 alumnos. Y yo, claro, con un libro que me compraré cada uno. Bueno, pero te quiero decir que el mercado es inmenso. Es una barbaridad. No nos podemos hacer una idea. Es verdad que la pintura occidental todavía no ha entrado, porque ellos en sus casas suelen tener caligrafías, suelen tener cosas de tinta china y todavía la pintura no ha entrado tanto. Es un mercado muy complicado, una mentalidad distinta, pero claro, es tan enorme y se mueve tanto dinero que aunque sea una pequeñísima porción, pues merece la pena, claro, intentarlo. Igual, siendo como profe y enseñando en China, notaste que hay como una habilidad, un interés por la formación académica, el realismo y demás. Sí, 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 absolutamente. Ellos, claro, ellos ven, es como si nosotros vamos a aprender karate y viene un maestro maestro japonés o cualquier arte marcial y viene un maestro oriental o chino, vemos que es el origen, digamos. Entonces ellos, claro, la pintura occidental, pues va alguien desde España y, claro, ellos conocen a Velázquez, a Goya y cualquier persona que viene desde Occidente, pues para ellos es una novedad, es un gran interés en hablar sobre técnicas, sobre... Allí la verdad es que si te das cuenta que tienen un gran interés y además dicen cosas que te extrañan, a la hora de cómo han aprendido a pintar o ves que le dan mucha importancia a cosas que no le damos nosotros demasiada importancia y hay cosas... ¿Cómo te das cuenta? ¿Para unos ejemplos? Pues, por ejemplo, vamos a ver... Es complicado porque son detalles más bien, ¿no? Pero, por ejemplo, para la composición ellos no le daban ninguna importancia a la hora de componer el cuadro. Era poner la figura ahí en medio y ya está, ¿no? Veías que lo que son, por ejemplo, procesos, que cómo voy a empezar el cuadro, cómo voy a... No le daban tampoco excesiva importancia, no lo concebían así, ¿no? Entonces, veías un poco de anarquía. Ellos lo que me decían es que yo les había como organizado, organizado un poquito todo. Hay gente con muchísimo talento, pero es como que tienen 50.000 influencias en la cabeza. Quieren pintar a la vez como Antonio López, como Richter, como todos a la vez. Tienen 50.000, pero les cuesta mucho encontrar un estilo propio. Eso sí, es algo que no solo lo digo por los estudiantes, sino incluso pintores profesionales que ves que van dando bandazos. Quizá porque no es algo que realmente lo tengan tan asumido culturalmente, ¿no? Entonces, es algo como una novedad que ellos ven y se van sumando a esto, se van sumando al otro. Pero parece como que falta un poco el pozo de decir, quiero expresarme a través de esto y quiero decir esto, ¿no? Simplemente es como, qué bueno es esto, yo quiero pintar como esto, ahora he visto esto, ahora quiero pintar de esta manera. Claro. Es un poquito... Lo que contás me hace acordar un poquito, en Argentina, comienzo del siglo XX, había unas becas del gobierno para artistas que destacaban y ganaban los salones, que los enviaban a Europa a formarse. Entonces, pasaba algo muy curioso y es que, claro, en Europa era todo un proceso de siglos muy consolidado, pero el artista por ahí argentino que llegaba sin la academia, la tradición, de repente se desayunaba en un mismo pantallazo, estaban los academicistas, las influencias, los museos, estaban los movimientos de vanguardia, y estaba el cubismo y el realismo, el futurismo. Entonces, volvían con un cuadro de cada... habían probado todo. Un poco de cubismo, un poco de futurismo, un poquito de clasicismo. Es como ver todo eso de golpe, ¿no? De ser como... Sí, exactamente. Eso es lo que les pasa un poco, lo que veo yo que les pasa. Hombre, aquí también pasa, a nivel, cuando eres joven, tienes muchas influencias y hay cosas que quieres probar, ¿no? De una manera o de otra. Pero allí es mucho más exagerado y hasta una edad más tardía, digamos, ¿no? Siguen con esta idea de más que verlo como un medio de expresión, es casi un medio simplemente plástico, donde ellos volcar sus inquietudes plásticas. Pero esto que tenemos aquí, o que yo veo en artistas, ¿no? Que tienen un estilo donde dice, bueno, yo es que me expreso a través de la figuración para decir esto y los cuadros tienen una determinada energía y una determinada atmósfera donde dice una determinada cosa. Eso allí es mucho más complicado. De todas maneras, cuidado, que pinta muy bien. Pinta muy bien y hay mucha gente que pinta muy, muy bien. Lo que pasa es que... ¿Cuándo fue tu último viaje, entonces? Pues ahora hice un viaje este año pasado en octubre hasta Navidad, algo así. Ok. Y, bueno, fue bastante locura porque estaban todas las restricciones del COVID, no se podía entrar... ¿Las desde el 2020 o se levantaron y volvieron o siguen...? No, no. Ellos han tenido siempre restricciones en el sentido de que, a ver, allí no había prácticamente COVID. O sea, estaba... Cuando llegué a Hanseo había un caso. Pero porque tenían las fronteras absolutamente cerradas, para ir tenías que hacerte tres PCRs antes de coger el avión. Tenías que rellenar 50.000 códigos. Entonces, cuando llegas, yo tuve que hacer una cuarentena de ocho días aislado en la habitación de un hotel. ¡Wow! Luego, a cualquier sitio que ibas, que te desplazabas, tenías que... Llevabas un código en el móvil donde saben exactamente dónde te estás desplazando y dónde estás yendo. Si has ido a una ciudad donde se ha declarado algún caso, algún caso de riesgo, pues ya tu código cambiaba de color y ya tenía restricciones. O era muy agobiante. O si entrabas en un restaurante, tenías que presentar tu código verde a la entrada. Y imagínate que en ese restaurante coincidías que alguien daba positivo. Porque te hacías PCRs cada tres días. Había puestos en la calle, callejero, donde te ibas a hacer una PCR, gratuita, eso sí. Cada tres días. Tenías que tenerlo actualizado. Si coincidías con alguien en un local cerrado que daba positivo, pues aquí se te ponía el código rojo y quedabas inmovilizado. Pero, señor Ángel, esto lo que me hace pensar es que más allá del COVID, o sea, el COVID parece haber sido una gran excusa para aumentar el control sobre la población de una manera increíble, un gran hermano... Bueno, yo no voy a entrar en eso. Lo único que si llega un momento... No puedo hablar de política, pero me impacta el nivel de control de los movimientos, ¿no? Sí, sí, no, no. Hombre, claro. Hay un control evidente. Hay un control evidente de la población. Y consiguieron mantener, realmente, su política era COVID-0 y la consiguieron mantener. Lo que pasa es que, pues justamente estando allí, empezaron a subir los casos y se vio un momento en que ya era muy complicado de controlar. Había muchas protestas y tal. Y entonces pasamos de un día a otro de ese control a cero. El control ya se acabaron los códigos, se acabó tal. Ah, mira. El problema fue que en dos días todo el mundo tenía el COVID. Claro, se nos ha tenido una epidemia brutal. ¿Y estabas ahí? Sí, estábamos en medio, creo. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Te lo agarraste? Yo fui el único que no. No sé cómo. No sé cómo, pero fui el único que no. Porque todos a mi alrededor lo tenían y estando sin mascarilla muchas veces y con ellos en lugares cerrados. Y no sé cómo me salvé. Nos vinimos rápidamente en un avión en cuanto pudimos. Y tal y bueno, pasaron ese periodo que nosotros habíamos pasado antes, ¿no? De muchísimos casos y tal. Y bueno, ya parece que se va relajando, claro. ¿Me querés contar, si se puede, algunas historias de que estuvieron haciendo en ese viaje en términos de arte? Bueno, en este viaje era un poquito cuestiones de hablar con gente y hacer contactos y esto. Sí me surgió algo que podéis ver ahora en mi Instagram, por ejemplo, que es este retrato enorme. Sí, bueno, es un retrato de 6x2. Tengo que hacer 50 retratados. Son todos directores de clínicas odontológicas. Todos odontólogos. Y son, pertenecen a una empresa y el director de esa empresa quería un enorme retrato de grupo, de todo esto. Entonces, pues estoy con el proyecto que es muy bonito porque tenía muchas ganas de hacer retrato. Y es un... Pero claro, cuando te metes con un cuadro de esas dimensiones no puedes controlar ni sabes la cantidad de problemas que van a surgirte. Claro. Porque ya posaron ahí en un enorme salón de actos, vinieron de varios puntos de China, sorteando la pandemia que ya empezaba. Y hicimos... Pude conseguir la iluminación adecuada que yo quería, las fotos... Pero luego, claro, organizar todo eso. Porque luego tienes que montar las fotos. Tienes que montar cada una una foto, sale distinto. Tienes que hacer un... Claro, ¿cómo contame el proceso? ¿Cuántos dijiste que eran? ¿50 personas? 50. 50. ¿Y no las fotografías de todas juntas? Las fotografías de todas juntas. ¿En una sola toma? Sí, sí. ¡Guau! Lo que pasa es que, claro, hacer muchas fotos porque no te va a servir una. Porque una o este va a salir mal, este va a salir mirando para allá, este no me gusta como tiene las manos. Ya lo sabes tú que este tipo de... Pero tienes que tener la iluminación correcta para que todos salgan bien, digamos. Sí, 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 sí. Sí, tuve la oportunidad de pedir los focos que quería y lo iluminamos de la manera que yo quería hacerlo, ¿no? Entonces, con un fondo oscuro, con una iluminación un poco tenebrista, pero quería darle un aire un poco contemporáneo también, ¿no? Entonces, la idea es esa. Tienes que ver muchas cosas, tienes que ver luego cuando montas las fotos. Claro, a mí me hubiera gustado alguna foto un poco dinámica donde pasaban cosas, pero luego cada uno quiere ver ese retratado. No puedes hacer a alguien de espaldas, por ejemplo, ¿no? Entonces... Bueno, tuviste un problema tipo rembrandtiano de la ronda natural. Sí, exactamente. Claro, 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 sí, sí. Hombre, no hasta ese punto porque, claro, en Rembrandt querían salir todos igual, todos igual de importantes, igual de iluminados, igual de... Y claro, pero eso es muy antiartístico, ¿no? Entonces, yo sí que quise que... Sí que no cabe duda de que hay gente que se va a ver mucho más que otra. Hay algunos que se va a ver la cara en la penumbra, en el lado que menos da la luz, y otros que van a estar sentados, que se va a ver mucho más. Pero también es verdad que allí se funciona mucho por jerarquías. Y una de las principales jerarquías es la edad. Ok. Entonces, yo los... Había tres filas, los que están sentados, los que están de pie detrás, y otros en una tarima detrás. Los organizé por edades. Los más veteranos sentados abajo. Ok. Entonces, sé que los más importantes van a salir con más en la primera fila, van a salir... Habrá alguno que salga menos. Luego es imposible porque luego, ya sabes estas cosas, siempre va a haber gente que no esté contenta. Pero bueno, realmente se trata de que el cuadro tenga un dinamismo. No puedes hacer tus actores. Es interesante hablar de esto sobre la complejidad de una obra de tantos personajes, porque hoy por hoy, de repente, no se pinta con tantos personajes. ¿Cómo coordinabas, por ejemplo, el tema de la ropa, el libro, los colores, las manos? ¿Todo eso era un poco fluida o ibas dirigiendo como un director de cine? Sí, ten en cuenta que, claro, hay que jugar un poco con todo. Primero, no olvidarte de que es un retrato donde todos tienen que salir y luego que no puede ser tampoco algo aburrido, donde todos sean igual y así. Entonces, me dijeron si querían que fueran con ropa de trabajo y les dije que no. Llevaran la ropa que quisieran. Cada uno llevó lo que quiso, una camiseta, una chaqueta... Cada uno iba como quería porque quería esa variedad. Claro, eso te da una riqueza visual. Claro, exacto. Y, además, los chinos tampoco son muy dados... Además, son gente... Son doctores. No me van a venir con una camisa hawaiana, generalmente, ¿no? Sí que hay alguna señora que viene con un vestido muy estampado, que es una... Es un viacrucis, hacerlo luego es claro que te cuesta, pero le da riqueza al cuadro. Le da riqueza... Hay un tono rojo aquí, un tono rosa aquí, un tono verde aquí... Luego, a la mayoría, son tonos más bien grisáceos, pero eso te ayuda a darle riqueza al cuadro, claro. Entonces, aunque hay algo que te va a costar más hacer o que sea más complejo, pero también ayuda al cuadro, ¿no? Entonces, yo hice fotos... Primero, tomas generales y luego... No podía hacer de cada uno porque hubiera sido imposible montarlo, pero sí dividiéndolo en tres, como más cercanas, ¿no? Claro, ya te cambia la perspectiva de hacer una foto más cercana, más lejana. Te cambia las filmaciones del angular. Es una pesadilla cuando haces algo tan grande. Luego tienes... Yo les hice fotos donde les decía que todos miraban a la cámara serios. Ya sabía que no lo iba a conseguir porque hay gente que quiere sonreír y quiere ir sonriendo siempre. Pero, bueno, ya contaba con ello. Además, eran los toros. Querían mostrar. Querían mostrar los... Y luego les dije... Y luego les dije, bueno, ahora relajaos y hablar entre vosotros dónde estáis y moveros de dónde estáis. Y también hice fotos en ese proceso. Entonces, pues he utilizado algunas, pues, tres, cuatro figuras que están un poquito espontáneas, girándose, etcétera, para ser un poco de contrapunto. Y luego la mayoría, pues, mirando al espectador, digamoslo así. Entonces, es muy complejo porque tiene que estar todo equilibrado. Ya te digo, no puede ser ni aburrido, ni puede ser demasiado movimiento. Tienes que encontrar un equilibrio donde consigas lo que tú quieres, ¿no? Entonces, sí me interesaban... Claro, piensas en los retratos de grupo, pues, los holandeses de Rembrandt, que has mencionado, el premio de pañeros o la ronda de noche o todo esto. Pero tampoco puedes, porque la primera opción de este señor era un poquito como algo decimonónico, todos hablando entre ellos, todos... Pero, claro, para mí era demasiado romántico, demasiado decimonónico. Yo quería algo más contemporáneo, donde todos estuvieran serios, circunspectos, mirando al espectador, ¿no? Entonces, con alguna variación y algún toque. Pero, bueno, yo creo que como voy poniendo documentación en Instagram de vez en cuando, ahora llevo un tiempo sin poner, pero ya iré poniendo y se irá viendo un poquito lo que es la idea del retrato. Además, estoy filmando también vídeo y me gustaría hacer un documental donde saliera todo el cuadro y donde saliera no solo el proceso del cuadro, sino un poquito, pues, hablar sobre el cuadro, sobre cómo se ha gestado y todo ese tipo de cosas. Entonces, sí me gustaría tener esa documentación y es algo que me gustaría hacer como acompañando al cuadro. Y para ser una obra de ese formato, ¿tuviste que mudar de estudio? Sí, claro, es que es... Entonces, he estado en mi casa, todo el resto he visto mi estudio. Entonces, claro, necesitaba, he tenido la suerte de encontrar un estudio de un pintor, Antonio Gadea, que me ha permitido trabajar en su estudio y, claro, tener suficiente espacio para poder tener ese lienzo. Ya el tener el lienzo es complicado, el montarlo, bueno, te lo tienen que montar. Claro, yo no hubiera sido capaz de montarlo, el iluminarlo. Hay muchos, muchísimas cosas desde el punto de vista puramente logístico que no te las puedes imaginar ni las puedes prever hasta que llegue el momento de hacerlas, ¿no? Entonces, pues eso es... Luego tengo que desmontarlo y llevarlo a China desmontado. No puedo transportar un cuadro de ese tamaño. Y el bastidor tiene que ser desmontable, etcétera. Pensar la tela nomás debe ser un dolor de cabeza. Claro, 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 sí, sí. Y luego, imagínate, el bastidor tiene que ser desmontable para poder montarlo allí. Luego, otra vez, el volver, en fin. Tiene muchas cosas, igual que muchas cosas puramente técnicas, de las deformaciones de la foto, de lo que se va a ver, de lo que no se va a ver, de montar las fotografías y que todo encaje como un puzle. Es muy, muy complicado. Pero, bueno, yo creo que lo más complicado ya pasa. ¿En qué distancia de desarrollo de la obra? Pues estoy con la primera mancha y yo creo que a ver si para septiembre puedo haber acabado esa primera mancha. Y luego ya empiezo ya a... Yo el proceso que sigo no es un proceso muy... Es el proceso que me sirve a mí. El proceso que yo, a lo largo de todo el tiempo que he trabajado, pues la conclusión en la que he llegado y con la que me siento más a gusto. Que es lo primero que hago. Es una primera mancha que es prácticamente un dibujo con color. Aprovechando el dibujo, reforzando el dibujo y teniendo un dibujo bien sólido con color. No me preocupa demasiado que esté muy bien matizado o que haya cosas cortadas o que haya cosas un poco extrañas. Entonces parece el cuadro acabado de un pintor malo. Eso es la verdad. Porque se ve un poquito como un dibujo coloreado. ¿Pero lo haces con un poco de exceso de blanco buscando luminosidad? Sí, es un poquito más luminoso de lo que va a ser luego. Bueno, hay una imprimatura, primero, una imprimatura cálida. Y eso que no, quieras que no, a mí me condiciona ya. El cuadro va a ser un poco más cálido y más luminoso de lo que... Y trabajo con las fotos un poquito subidas de luz al principio. Ok. Porque tú tuve esa sensación de la foto de Instagram como que estabas anticipándote con un poquito más de luz de base. Claro, porque lo que hago yo luego es, eso lo sabe la gente que ha venido a cursos míos, una vez tengo esa base, doy una veladura oscura. Ok. Entonces, todo queda como con unas texturas interesantes. ¿Son algunos los secretos que vas a mostrar en el curso de septiembre? En el curso de septiembre, sí, sí. Claro, para el que le interese. Dentro de todo eso queda un dibujo que tú ves con unos tonos medios, tirando hacia oscuros. Y luego ahí voy sacando con tonos transparentes las luminosidades. Y es ya, digamos, la capa donde ya voy terminando. En una o dos fases, depende de lo que me interese, pues voy ya acabando el cuadro. Hablaríamos de una base de empate opaco, cubritivo, y después dos capas más, o semi-transparentes o transparentes. Sí, sí, algo así. Ok. Sí, sí. También, si tengo que llegar a capas, depende de lo que me pida, pues puedo cubrir más o menos con las últimas capas. Pero intento, si puedo poner dos, tres capas transparentes para llegar a lo que quiero, prefiero que no una más opaca, porque tendrá más riqueza el cuadro, ¿no? Cuando hablas de capas transparentes, viste que por ahí vinía de que la transparencia tiene que ser con pigmentos transparentes, pero también da mucha riqueza a veces trabajar una suerte de frotado que sea transparente, pero con un pigmento opaco, semi-opaco, como puede ser un tierra de sombra. En ese sentido, ¿tenéis un criterio de buscar los pigmentos de acuerdo a la transparencia o no? Sí que suelo trabajar con los pigmentos transparentes o más transparentes en esta capa, pero tampoco completamente, porque también utilizo un blanco opaco, utilizo un blanco transparente con una carga con una carga que lo hace, pues, no es carbonato cálcico, pero algo que será parecido. Pero utilizo también un blanco de plomo opaco y que me ayuda a que, como esta capa la doy con bastante, la doy con aceite, ayuda a que seque, que seque mejor y si tengo que en algún momento que llegar a buscar una luz más intensa, también puedo utilizarlo. Entonces, no combino, no son totalmente transparentes, pero sí intento buscar, por ejemplo, no voy a utilizar generalmente un rojo cadmio en esta etapa, o igual utilizo un rosa mezclado con un amarillo más transparente, y tal, aunque, aunque claro, tampoco trabajo en términos absolutos, si en un momento determinado necesito otra cosa, pues, recurriré a ella, ¿no? Sí. Perfecto. No hay procesos rígidos en la pintura, ¿no? Siempre tenemos estas intuiciones también sobre lo que nos brinda cada material y a veces surge la necesidad de agarrar el rojo de cadmio que estés velando y darle a la... Claro, porque no hay dos cuadros iguales, cada uno te va a pedir una cosa, ¿no? Entonces, yo cuando empiezo a trabajar con los tonos transparentes, todos resultan muy fríos, porque tú sabes que cualquier tono transparente sobre un tono oscuro te va a salir muy azulado, te va a salir muy frío, entonces, tienes que compensar con otros tonos y hay veces, pues, que si de repente tengo que meter un tono que en la paleta estoy escribiendo algo absolutamente naranja, pero luego el resultado en el cuadro va a ser otro. ahí improvisas y fuerzas lo que tengas que forzar y si tienes que meter algo más opaco, pues lo metes. Eso es un poquito el oficio, lo que te da, lo que necesitas y la expresividad de cada cosa que estás pintando, ¿no? Porque realmente esta primera capa que estoy haciendo es como muy mecánica. Si fuera un pintor del 17 y tuviera un taller con alumnos, pues los alumnos que me la hicieran. Porque realmente es muy mecánica, es un poquito pesada. No, realmente lo digo de broma porque me gusta que todo lo que hay en el cuadro lo haya puesto. Me gusta que sea mi energía en la que hay en el cuadro. Pero es un poquito más pesada pero luego yo disfruto, claro, se disfruta mucho más cuando empiezan a sacar esos tonos, esas transiciones. Puedes conseguir degradados y muy suaves cuando estás trabajando con esos tonos transparentes. Algo que no haría nunca Antonio López, por ejemplo, a Antonio López no le vas a ver nunca un degradado, todo son planos cortantes. Si acaso a base de transparencias y de muchísimos planos pues se forman esas transiciones. Pero luego tú ves un Velázquez y ves esos degradados, esas transiciones que parece que se deshacen, que son mágicas. Entonces, pues cada uno al final se siente a gusto con una manera de trabajar. a mí me gusta a mí me gusta mucho esa manera donde esa plasticidad. Miguel Ángel, y estaba pensando, tenemos en la obra 50 personajes siendo retratados y sabemos que las pieles todas tienen ciertas variaciones sutiles en cuanto a luminosidad, saturación, tono. a veces la cámara es un... Yo defiendo la cámara como una gran herramienta para referencia, pero también conozco sus limitaciones y sé que en ese sentido por ahí puede tender a homogenizar un poquito, influido por la iluminación que hayas conseguido, no sé la calidad de la luz que hayas conseguido allá, cómo se vio reflejada, pero de repente si ves las pieles todas un poco parecidas, ¿te importa esa dimensión del color de tratar de ir diferenciando sutilmente las pieles unas de otras? ¿Lo ves en la fotografía? ¿Lo inventás? ¿Cómo... ¿O no está dentro de tu interés esa dimensión del color? Hombre, es claro que está dentro de mi interés. Lo que ocurre es que es muy complejo poder hacer algo ahí porque ya sabes que es nada más de una foto a otra te va a cambiar un poco el color. Aunque sea la misma cámara enfocando al mismo sitio tal, en la mínima variación te va a cambiar el color. Entonces, entre uno y otro sí, voy a intentar, me intento acercar al color, pero claro, luego sabes que ese color no es realmente el de esa persona o... Sí, sí. Entonces, tampoco te puede... Sabemos que no es el de esa persona, pero a la vez sabemos que son todos diferentes entre ellos. O sea, ahí yo abstrae el problema y los diferencias aunque no los veas tal cual son. Sí. Muy interesante. Luego hay otra cosa que los chinos, para ellos la tez blanca es un signo de belleza y de distinción, como era aquí en el nacimiento. Entonces, muchas veces ellos lo que quieren es salir, por eso muchas veces muchas chicas cuando hace sol van con sombrilla o incluso antes de la pandemia llevan muchas mascarillas por eso también. No les gusta que les dé el sol ni verse moreno ni algo porque es algo que relacionan con cosas que, en fin, que no se corresponden con un estatus social o con un canon de belleza. Entonces, también hay veces que dices, caray, te ves un poco forzado y dices que hay tantas cosas que te influyen que dices, al final voy a intentar acercarme un poquito a lo que veo en la foto pero tampoco voy a obsesionar porque igual te obsesionas con una cosa y luego el resultado es contraproducente. Entonces, mira, ahora que dices esto de que no son todas las pieles iguales y acabo ya con esto y hablamos un poco de ti porque vamos a hablar solamente de mí. Sabes que también está esta idea de que todos los chinos son iguales. Entonces, me decía no sé qué tecla en el Mac es comando V lo de copiar me decía mi soy comando V Tito, comando V copialos todos. Las serie de todos son iguales y es que, claro, esa es una idea lógicamente occidental no entrenado, digamos. Exactamente, esa es una idea, a ver, vamos a crear las cosas, no es una idea racista ni estudió como racismo. Es políticamente correcto, Miguel. Es políticamente correcto pero es algo psicológico, quiero decir, nuestro cerebro obviamente discrimina y distingue aquellos rasgos que le son más que le llaman más la atención porque es lo que le va a servir para su supervivencia, ¿no? Entonces, si yo veo a una persona los rasgos que se me quedan de él son los más significativos. Si no estoy acostumbrado a ver orientales los rasgos que más se me van a quedar pues son los ojos achinados, los ojos rasgados o una determinada forma de la nariz y tal. Entonces, son los rasgos que voy a almacenar y voy a tender a verlos todos iguales. y lo que me está pasando en este proceso claro, yo he ido muchas veces a China ya obviamente no tengo ni mucho menos esa percepción pero lo que me está pasando en este proceso es que ahora ya no los veo ya no los veo chinos. Ha llegado un momento en que ya me concentro en la nariz en cada ojo es distinto cada boca es distinta ya hasta tal grado que yo ahora sé que son chinos y que son racialmente chinos pero no los veo chinos los veo los veo los veo o sea no veo los rasgos raciales ahora veo rasgos absolutamente individualizados en cada uno he dado la vuelta y he llegado al lado contrario a base de cómo se entrena lógicamente ¿no? Sí, cómo funciona el cerebro Increíble Bueno y Bueno, esperamos ver pronto imágenes Sí, a ver si puedo si puedo colgar dentro de poco algunas imágenes y también con el con la con la primera capa terminada ¿qué te iba qué te iba a decir? Tú también sé que has estado bueno, has dado muchísimos cursos y tal pero también estuviste en has estado premiado en el ARC ¿no? estos últimos años Tuve ese es mi salón como de que todos los años participo tuve una linda distinción para mí simbólica porque fue la de hay una categoría que es de desnudo figura humana desnudo específicamente de Nudes entonces como yo lo que más he pintado es figura humana la piel es lo que más me gusta había sacado el mejor premio que tenía era primer premio pero de naturaleza muerta y o sea me parecía lindo ganar algo importante de figura me dieron el de mejor desnudo con una figura femenina eso fue el último la última presentación estuvo bueno y en la en la edición anterior porque no me acuerdo cuando hablamos la última vez me dieron una mención pero eso lo lindo de esa vez fue que ARC hizo una sociedad con Solvis con la casa de subastas y se armó un lote de figuras de subastas de realismo contemporáneo así que eso estuvo bueno porque fue la primera vez que Solvis subastó un paquete de realismo contemporáneo un lote de realismo contemporáneo y a partir de ahí se está haciendo todos los años o sea que eso fue como una pequeña ganancia desde ARC para lo que es el área en la que nosotros trabajamos de la figuración de realismo contemporáneo ¿Funcionó bien a ese nivel? Sí se ganó muy bien y de hecho que lo están repitiendo todos los años así que interesante porque lo han incorporado a la agenda de subastas eso es interesante Genial sí bueno pues está muy bien que en casas de subastas sobre esto empiece a haber en un mercado público cotizaciones de arte realista y tal porque realmente está muy apartado de eso del mundo de las subastas de las cotizaciones y eso es muy interesante en China hubo subastas brutales de realismo chino que alcanzaron alcanzaron premios precios precios increíbles y aquí se ven las cotizaciones astronómicas por ahí en las noticias claro y aquí lo que nos han hecho es fastidiarnos realmente las subastas durante la crisis porque se vendía en el momento de mayor crisis el cuadro que tenía la persona en casa y que no quería o que quería deshacerse de él porque era y claro eso no beneficiaba para nada no es como en esto que estás contando donde hay un salón de prestigio con los mejores realistas del mundo que están poniendo su obra a la venta en unas condiciones dignas claro sí muy bueno de hecho hace una primera curadoría ARC y después hace una curadoría Sodevis para elegir el paquete de obras son 30 40 pinturas bien seleccionadas y bueno salieron bien de hecho la primera subasta fue importante porque era un poco una prueba y bueno se quedaron conformes porque lo siguieron el proyecto y ese paquete pero se ven por separado cada obra sí por separado sí y con cotizaciones muy diferentes de acuerdo a la trayectoria de cada artista pero ellos tienen también sus tasadores oficiales que estudian y fijan los precios o sea uno lee una referencia pero ellos finalmente son los que ponen el precio claro sí sí no eso es fantástico además y además así habiendo una habiendo una tasación y algo y algo serio pues fantástico y luego ya has estado haciendo cursos por por distintas partes del mundo ¿no? en México has estado recientemente estuve estuve en México que fue el curso que tenía que dar en el 2020 en marzo cuando empezamos con las charlas me estaba por subir al avión cuando vino la pandemia era el jueves se cerró la Argentina y el miércoles yo tenía que viajar un día antes y no decidí no viajar por las dudas por suerte y ese curso se dio el año pasado fue muy emotivo porque vinieron mucha gente que estuvo en todo este proceso de acompañarnos con las charlas y con algunos cursos online así que fue muy lindo vino gente bueno de todas partes de México pero de República Dominicana de Canadá de Estados Unidos bueno de todas partes así que fue muy muy emotivo ahí veo algunos conectados también están saludando así que bueno ahora la idea es hacer algo así un poco en España vamos a ir juntos para allá ahora podemos hablar un poquito sobre lo que estamos por hacer pero también aprovechar para estos vínculos que se van generando en la virtualidad también poder darles por ahí una como una cuestión presencial ¿no? o sea el mano a mano que se complementa desde otro lugar desde lo personal y desde lo profesional en la enseñanza cuando empezó la pandemia yo empecé con cursos online un poquito obligado por la situación primero empecé con cursos de teoría y color que es algo en lo que me especializo y me gusta mucho y los propios alumnos que estaban en sus casas me decían dale danos curso de pintura ellos decían no pintura online no se puede y me decían pero dale hace algo y empecé un poquito reticente como diciendo bueno no sé me lo están pidiendo vamos a probar y me fui sorprendiendo de las posibilidades que me brindaba que yo desconocía por supuesto y la verdad que es una herramienta increíble ahora hay cosas donde es totalmente superadora la opción virtual como por ejemplo que la clase se graba que la gente la repasa o sea que vos haces una demo y si tenés una clase de tres horas es tres horas hablando para todos no es como cuando estás en vivo que es un ratito con cada uno y después hay otras cosas que lo presencial ni mejor ni peor diferente como que también complementa de una manera distinta entonces entendí que poder mezclar las dos cosas era realmente alucinante y ahora bueno un poco la idea es que poder ir viajando y recorriendo así como después de la pandemia hicimos ese viaje y fuimos visitando a los pintores en sus talleres con los que habíamos hablado ahora la idea es poder también ir dando clases en los puntos donde hay más gente para complementar lo que vienen haciendo online con la presencial así que bueno eso mezclando eso un poco con la producción de obra además se lleva todo el tiempo pues aquí te esperamos tenemos el curso en la Costa Brava en Gerona en Tosa cuando te digo la verdad es el veintitantos de agosto pero no me sé las fechas el veintitrés el lunes 21 creo que cae no estoy seguro pero fines de agosto 21 o 26 será entonces ¿no? algo así pues nada y la idea es pues eso aprovechar que que vienes por aquí y toda la gente que te ha podido estar siguiendo y tal pues tienes la oportunidad de 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 hacer y ver cosas hacer cosas contigo o sea a mí ya me tienen mal visto pero pero tengo entendido mirángel que no haces muchos cursos por España no yo la verdad es que no me no me prodigo mucho hice algunos antes de la pandemia hacía uno al año y y luego hice y ya no había vuelto a hacer hasta este año pasado que hice uno uno en Pedraza y y ahora este la verdad es que eh no me no me no me prodigo mucho haciendo haciendo cursos porque quiero centrarme más en mi en la cuestión de mi trabajo como pintor ¿no? lo cual no significa que no aprecie el el hecho de de hacer cursos la importancia que tiene y me gusta pues el contacto con pues eso con la gente ver como cada uno presenta pues unas dificultades distintas cada uno hay que hay que atacarle por un lado cada no hay dos o unos iguales que te vayan a plantear el mismo problema y y luego pues las relaciones personales porque por nuestro trabajo siempre estamos un poco aislados ¿no? entonces se crean vínculos personales que son que son bonitos y que bueno pues luego duran y en ese sentido pues si si me gusta de vez en cuando de vez en cuando hacer algo yo creo que podríamos un poquito explicar lo que vamos a hacer un poquito brevemente luego si alguien tiene preguntas porque tú haces el sistema ¿cómo es? ¿a Munsen? ¿o no? o lo estoy diciendo mal yo lo que hice fue especializarme en el sistema de color de Munsen Munsen vale el otro creo que era un explorador y bueno es una visión de todos los sistemas de todas las teorías del color que hay sería un poco como desde lo que yo he investigado como la versión superadora la más técnica la que mejor explica y ordena los colores sobre todo para una especie de entendimiento conceptual y lo que yo siempre le digo a mis alumnos es para salir de el plano del color como un plano intuitivo y manejarse con total claridad ¿no? como en Munsen se piensa el color ordenado en una suerte de esfera como si fuera un planeta en donde todos los colores están ordenados o sea que una esfera es un volumen tridimensional tiene tres variables como cualquier volumen tridimensional x, y, y, z entonces manejando esas tres variables que son tono, valor y croma podés entender cómo moverte dentro de ese espacio para realmente ir a donde querés ir o sea mezclar los colores que querés mezclar pero siempre con lógica y con una comprensión clara se saca el color del plano de la intuición que funciona muy bien para los artistas que son más experimentados y que tienen muchas horas de vuelo digamos porque se conocen cómo funciona en la paleta cada cosa pero por ahí tampoco te lo pueden decir con claridad o sea justamente están en lo intuitivo entonces Munsell es un método un sistema como podríamos decir lógico y racional para pensar el color que está muy bueno sobre todo para la gente que empieza Sí, sí es verdad que muchas veces cuando claro tú mezclas un color y casi sin darte cuenta ya haces intuitivamente no estás pensando ahora necesito un poquito más cálido sino que intuitivamente estás yendo a los colores que tienes en la paleta y estás consiguiendo la mezcla pero es verdad que cuando yo me he visto en el curso claro sobre todo al principio y bueno tengo que racionalizar todo lo que estoy haciendo para poderse lo explicar a esta persona que está con el pincel ahí delante de los colores y no sabe por dónde por dónde empezar entonces si hay no solo el color sino muchas cosas que haces de manera intuitiva que tienes que racionalizar pues me parece muy interesante hombre haremos alguna parte teórica que será el sistema de color tuyo yo hablaré sobre sobre composición que es un tema que me interesa mucho porque creo que es un tema que no se trata con la importancia que se debe tratar tú sabes que muchas veces la gente sobre todo los pintores aficionados te cogen una foto de un móvil cogen el primer lienzo que tienen y se ponen a pintar y bueno es que no puedes hacer un buen cuadro aunque seas muy buen pintor trabajando de esa manera no puedes hacer un buen cuadro tienes que partir de un planteamiento donde tienes que trabajar una imagen para ver qué es lo que quieres hacer qué es lo que quieres conseguir y cuando tienes una imagen bien compuesta y bien trabajada la pintura ya sale mucho mejor el efecto para el espectador es mucho más impactante vas a vas a decir mucho más vas a vas a transmitir mucho más nada más de de colocar si haces nada más un simple retrato un simple gusto colocarlo en el sitio adecuado colocar las proporciones adecuadas el impacto en el espectador va a ser infinitamente superior entonces pues hay muchos aspectos de la composición que que yo creo que yo también digamos que he hecho un esfuerzo por por racionalizar y por ordenar los aspectos de la composición que muchas veces no se tienen en cuenta y y poderlos y poderles explicar entonces bueno habrá una parte teórica de color composición luego haremos una demo cada y luego pues un poco la idea es dividir los alumnos en dos grupos primero trabajarán con uno y luego trabajarán con el otro y para que tengan pues dos visiones que creo que pueden ser complementarias sobre la sobre la pintura yo creo que no se trata tanto de de llevarse un método para trabajar sino de llevarse ideas de llevarse ideas con las que poder luego cada uno cada uno buscar lo que lo que le lo que le interesa yo la verdad es que en los cursos soy un un poquito me gusta forzar al al alumno o sea no dárselo todo claro y decirle bien ahora hace esto esto y esto y esto sino que me gusta un poquito el salto en el vacío no oye vamos a ver tienes el lienzo en blanco empieza a plantear cosas pero sin dibujarlo sí empieza a plantearlo vas a aprender a dibujar conforme vas conforme vas pintando me gusta forzar forzar un poquito al poner sacarlo fuera de su zona de confort de lo que lleva haciendo toda la vida para que para que eso le y eso le hace dar generalmente un salto le hace le hace plantearse luego no quiere decir que vaya a pintar eso en su casa luego pero pero si se da cuenta de 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 cuáles son sus problemas uno no puede solucionar sus problemas si no se si no se planta frente a ellos si los va eludiendo y va intentando hacerlo fácil o lo o lo cómodo claro no va no va a a mejorar me acuerdo que el hablando de de tenis por ejemplo el tío de de rafa nadal el tony nadal una vez hablaba y decía que había un chaval le estaba dando con la derecha y cada vez que fallaba se ponía a llorar se ponía se ponía a maldecir se ponía y le dijo ¿sabes lo que te pasa? que no sabes jugar y como tú crees que sabes jugar cuando fallas te enfadas mucho pero si aceptas que no sabes jugar entonces vas a mejorar entonces puedes aprender no estoy diciendo esto como diciendo la gente hay gente que viene que pinta muy bien y que y que tiene y que tiene mucho mucho nivel y yo respeto cualquier nivel y no le voy a decir a nadie que no se pinta no se trata de eso lo que quiero decir es que tienes que ponerte delante de tu de tu dificultad delante de tus límites es decir vale me estoy dando cuenta de que esto me está costando mucho y entonces es cuando empiezas a mejorar eso es como lo veo yo bueno vamos a tratar de poner dos miradas contrapuestas para ir exacto si yo creo que es lo es lo interesante si si no sé si te ha pasado pero yo vi que vos te habías especializado un poquito con el tema de composición eso también parece interesante que cada uno puede dar la parte teórica de algo diferente a mi me pasó con el tema del color y en el proceso de enseñar de tener que transmitir conocimiento hay toda una parte como un proceso reflexivo de ordenar la información de lo que uno quiere transmitir porque necesariamente si uno se compromete con la consigna de tengo que enseñar y eso a mi me resultó también muy esclarecedor y aprendí mucho en lo personal de ordenar todo lo que ya sabía digamos no sé si te ha pasado pero ordenar el conocimiento estructurarlo eso me obligó a ir complementando buscando aclarando dudas que no tenía claro que tenía acomodando cosas que sabía pero no las había unido del todo no sé cómo explicarlo mejor pero en el proceso de explicar y transmitir también se aprende muchísimo está muy interesante sí, sí pues sin duda sin duda porque lo que hablábamos antes racionalizan muchas cosas que estaban un poquito en el limbo o que estaban en el aire o que no acababas de entender es como cuando tienes un problema lo primero para solucionarlo es poder verbalizarlo y poder plantearlo si no es muy complicado solucionar y es verdad que me he planteado cuando te pones con la composición yo lo de la composición la verdad es que empecé dándome cuenta de que de entre los cuadros que yo pintaba aunque estoy hablando de de hace igual 20 años había cuadros que tenían mucha más fuerza que otros y no acababa de entender por qué no es que unos estuvieran mal compuestos pero no seguían unos determinados patrones matemáticos unos determinados y entonces me di cuenta de que ostras pero si todos estos cuadros que están tan que tienen más fuerza coinciden en esto y en esto y en esto no se trata es decir yo cuando hablo de composición no voy a hablar simplemente de lo de siempre no hay que compensar el peso de este con este lado o entrar a la figura si todo eso sí pero luego quiero ir más allá y dar determinados patrones matemáticos y patrones que tienen que ver con geometría sagrada y con determinadas cosas que le dan un plus al cuadro a mí me funciona yo yo lo doy y quien quiera que lo que lo tome pero pero bueno yo creo que es interesante bueno aprovecho para pedirles a los que están acompañándonos si quieren preguntar algo de todo lo que hemos conversado por ahí sería un buen momento para para abrir el diálogo y ya que estamos mientras hacen las preguntas algo que nunca hice en las charlas anteriores pero como estas charlas la idea es ponerlas después en YouTube si las están viendo después desde YouTube que les den el like porque eso hace que el algoritmo refuerce ese video y se exponga más y se vea más así es eso eso nunca lo había dicho antes pero voy a empezar a hacer ese disclaimer de YouTube todos los YouTubers lo dicen tienes que empezar con eso también claro sí 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 porque vivimos vivimos en un mundo en que claro es verdad que que las redes y para moverte y para que te vean pues todas estas cosas son fundamentales y no hay que hay que decirlo claramente sí sí estás haciendo un trabajo estás haciendo un esfuerzo no cuesta nada darle darle al like que les gusta bueno vamos a ver entonces si se hacen alguna pregunta técnica algo de pintura de taller de contenido de lo que hemos hablado y si no cerramos la charla que ya estuvimos más de una hora hablando por ahí en estas en estas nuevas charlas voy a tratar de que sean un poquito más cortas no de hora y media dos como antes más cerca de la hora así que estamos bien de horario has elegido una mala para eso para empezar que has elegido alguien alguien malo para eso porque yo me enrollo mucho pero bueno no 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 venimos bárbaro una hora y diez así que bueno después la la voy a colgar en youtube a la charla para que se pueda revisar y a ver Miguel Ángel te pregunta a ver para Mónica lo tengo acostado pero lo leo te pregunta Mónica si usas muchas veladuras bueno esto lo mencionaste un poquito pero para ir lo que es resumir en dos palabras si uso si uso muchas veladuras bueno el concepto veladura es que es un concepto un poquito flexible no no es una veladura que un lavado que un tono transparente entonces yo utilizo como ya digo una veladura intermedia y luego lo que utilizo son una veladura intermedia que lo que lo impregna todo y que le da todo un tono uniforme y luego utilizo tonos transparentes que no es lo mismo que veladuras ¿qué es como definir recién nombraste la veladura y usaste otros términos ¿lo querés definir como un poco qué es cada cosa y cómo se diferencia de la otra? bueno lo que yo entiendo por lo menos cuando yo hablo de veladura no sé si habrá otras nomenclaturas o habrá pintores que utilicen de manera distinta cuando yo hablo de veladura me refiero a un tono donde un tono general donde amalgamas muchos otros tonos debajo en un en un en un tono general por ejemplo tienes vamos a vamos a poner un ejemplo hay toda una zona en sombra con muchísimos tonos y amalgamas todos esos tonos dando una veladura un tono único de sombra encima de todos transparente donde consigues una unidad de todos esos tonos será un ejemplo un poquito burdo pero bueno pero es algo que se puede entender o lo que yo hago claro si después de esa primera capa que doy un tono general transparente donde amalgamo donde y luego a partir de ahí empiezo a trabajar tonos transparentes pues es eso en tonos donde vas matizando con distintos tonos y vas encontrando diferencias pero se va dejando ver el la base que tienes debajo no son totalmente cubrientes un lavado lo entiendo más como esto que hacían en el barroco que ves estos tonos que hay sobre los los volúmenes de un Rembrandt por ejemplo sobre estos empastes donde tú das una veladura sobre ello y luego limpias con un trapo y entonces queda metido en los recovecos de todos esos esos textos exactamente o sea necesitamos o bien una tela de mucha trama o bien una técnica de mucho empaste y texto exactamente sí bueno buenísimo no sé si te interrumpí cuando te pedí que definieras pero era como mencionaste no era eso yo utilizo yo te digo utilizo algunas veladuras esa veladura intermedia luego utilizo tonos transparentes y luego utilizo veladuras como recursos quiero decir si de repente caray me he ido este fragmento está demasiado verdoso pues igual doy una veladura rosácea y luego trabajo encima o cosas así o que esto está demasiado abigarrado demasiado descompuesto voy a amalgamar con una con una con una veladura no las utilizo más más bien como como recursos pero bueno un poquito te cuento te cuento cómo las caracterizo yo ya que estamos para dar un contrapunto y uso un poco la mirada norteamericana que hablan de glazing o scambling o sea que sería o velar o frotar y por ahí la distinción es que cuando hablamos de veladuras hablamos de el uso de pigmentos transparentes o semi-transparentes y en el frotado por ahí pigmentos semi-transparentes o opacos y después para cada caso o bien totales o parciales y con la libertad de sobre cada veladura o dejar secar o trabajar encima entonces eso te habla como un abanico una veladura parcial sobre la que después pinta encima una veladura parcial que la dejo como final o una veladura total para amalgamar todo el cuadro sobre como las grandes divisiones yo siempre lo pensé de esa manera sí, sí bueno es un poco lo mismo igual también más la nomenclatura que otra cosa yo también utilizo frotados a veces también utilizo también he utilizado frotados en determinados aspectos que me interesa ahora menos pero hubo hubo pocas antes en que las en que lo utilizaba bastante también sí, me pareció en tu obra acá te pregunta Andrea ¿qué paleta te gusta más utilizar? hay una pregunta de Tito que dice ¿podría hacer una breve idea de las calidades de óleos? leo lento porque está al revés pero no quiero leer la cámara según las marcas y da algunos Old Hall Rembrandt o la que vos uses un tema de digamos me imagino si importa la calidad de pigmentos y la importancia de la marca y después pregunta Javi sobre el oficio del pintor que parece que es algo que no se sabe si tiene futuro o si es que se terminará desapareciendo bueno un poco unida la pregunta a lo que está pasando entiendo con las inteligencias artificiales y qué opinión te merecen respecto te dejo esas tres picando bueno nos podemos contestar los dos ¿no? la primera la paleta no sé si se refiere a la paleta física o a los colores a los colores me imagino los colores bueno yo utilizo utilizo una paleta muy reducida utilizo un amarillo claramente un cadmio cadmio limón algo así un amarillo indio un un rojo cadmio un rosa quinacridona un tierra sombra natural que si venís al curso traeros un tierra sombra natural porque lo utilizo mucho y luego ya utilizo un azul ultramar y un azul talo o algo así pero bueno esta es la paleta y luego utilizo amarillo nápoles rojo y amarillo nápoles claro y luego un blanco esa es la paleta que utilizo para para la mancha pero luego para los colores transparentes utilizo parecido pero el rojo cadmio desaparece prácticamente claro utilizo un amarillo claro utilizo un amarillo transparente en vez del amarillo cadmio pero indio sí es de india sí utilizo el amarillo indio pero también utilizo un amarillo con de rembrandt que tiene una carga entonces es como como un transparente utilizo un blanco transparente también mezclado con el otro blanco según me interesa más o menos y luego si lo el ultramar lo utilizo menos utilizo más el prusia o el talo en fin hay ligeras ligeras variaciones bien sí mi paleta es muy parecida no podría aportar mucho más por ahí también ordenando la información de acuerdo a mí que me gusta ordenarlo mucho al círculo cromático trato de darle la vuelta o bien con colores transparentes o bien con colores opacos entonces pero es lo mismo un amarillo de india o un siena natural y un ocre pensando opciones transparentes opacas para los mismos tonos digamos pero sí uso los mismos colores muchas tierras sombras y sienas algunos colores cromáticos algunos cadenios te diría que misma paleta también también está la polémica de utilizar el negro o no yo yo soy team negro pro negro ¿eh? no 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 usas negro sí 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 en todo todo tiene negro en mi obra ah lo utilizo vale vale sí yo me gusta que los oscuros sean más transparentes entonces suelo utilizar una mezcla para conseguir los oscuros pero también utilizo el negro también utilizo el negro no lo utilizo mucho pero sí lo utilizo en determinadas ocasiones creo que utilizo más el negro humo creo que utilizo más el negro humo también he utilizado el marfil pero el humo es más cálido si no me si no lo tengo y lo utilizo porque yo realmente utilizo para los oscuros una mezcla de de estalo con con rosa quinacridona con con tierra me me da un oscuro neutro pero claro no llega a alcanzar la la potencia del del negro y luego en algunos tonalidades azuladas también lo que a mí lo utilizo en la mezcla pero o sea no lo utilizo mucho pero no lo no soy antinegro no lo no lo expreso y con respecto a la al al medio para aplicar esa capa velada preferís que sea un medio de secado rápido o un medio de secado lento o lo elegís de acuerdo a si vas a trabajar encima frotando o empastando o no no utilizo utilizo aceite aceite de linaza ok no le has secado con el tiempo de secado no porque teniendo un poquito siempre utilizo incluso puedo poner un claro no utilizo ya el secativo de plomo que es tóxico el polvo para mezclarlo con el aceite que sería lo ideal un secativo de plomo ni utilizo secativo de cobalto ni nada de ese estilo nada más pongas un pelín del del blanco de plomo por ejemplo en la veladura un pelín en las mezclas ya te va ya te va a secar claro pero le pones blanco o sea le haces un poquito más opaca sí un pelín pero es apenas imperceptible apenas imperceptible sí y luego preguntaban luego una pregunta sobre bueno viste que ahora y con esto por ahí si querés le vamos dando un cierre pero hay todo como una polémica está muy el tema en boda de inteligencia artificial perdón y alguien preguntaba si te parece que puede tener un impacto sobre el oficio del pintor y si eso puede hacer que sea un oficio menos perdurable que tiende a desaparecer y que había otra pregunta antes no porque era tu paleta ah y las marcas y los colores vale sí por no dejar bueno yo las marcas y los colores no le doy mucha importancia no soy muy muy friki para eso hombre ¿cuáles son mejores? pues seguramente las máscaras son mejores a ver Old Holland es una marca muy buena y que más artesanal y los colores tienen una consistencia más pero yo pinto la mayoría con Rembrandt que no es tan buena pero bueno me sirve para lo que para lo que hago pero sí sí utilizo algunos colores de Old Holland bueno el blanco mismo el plomo o el amarillo Napoli rojo el rojo óxido cuando lo utilizo sí utilizo algunas que me que me permito usar Old Holland ¿no? si me pregunta alguien con lo utilizar pues depende del nivel que tenga la persona si va a notar la diferencia si lo va si le va a sacar partido y todo esto ¿no? es que se puede pintar coges aquí en España también una marca creo que es de España que es Titán Sí y claro no es una marca de estudio o el pro Sí no es no es tan estará al nivel de la gama de Rembrandt que es un poquito inferior la Van Gogh esta gama de Rembrandt que es un poquito inferior de Talens estará más o menos a ese nivel pero es que al final los cuadros que están pintados con esos colores y si está bien pintado pues está bien pintado no sé yo no le doy tanta importancia pero pero bueno si quieren una marca buena y con tal pues que cojan o holan pero que miran el precio primero y vean lo que pueden hacer Comparto el criterio y solo me gustaría agregar yo uso casi que cualquier marca calidad media alta no una muy o sea muy básica por ahí marcas que se sabe que no son buenas pero de colores decentes en adelante no le doy mucha importancia lo que sí evidentemente no todas las marcas tienen un catálogo tan completo por ejemplo hablamos los dos mencionamos que nos gusta el amarillo de india y no es un color que esté en todas las marcas por ejemplo entonces en alguna sí tenés que recurrir a marcas más complejas y después hay un color que a mí me gusta llamar la atención sobre ese color que siempre lo menciono en los cursos de Munsell es la laca carminada de alizarina que para mí es un color muy importante en la paleta tiene un rojo bien oscuro y transparente que tiene que ser permanente que no todas las marcas lo venden en su versión permanente entonces hay algunos colores que vienen o no permanentes y tienen que saber que si no dice permanente son más fugaces y tienden a tener una caída en el croma en su saturación digamos en el largo plazo entonces hay algunos colores que sí por ahí exigen pero ese es el más importante que exigen alguna nota aparte Sí yo lo utilizaba antes también en la granza permanente lo utilizaba también al final me puse con el con el rosaken acridona este quizá porque más más cerca del básico algunos colores que quería conseguir pero sí lo utilizaba también y lo que quería comentar si cuando dices que hay colores que están en unas marcas y en otros no también hay que tener en cuenta que hoy en día los colores no se hacen con los pigmentos que se hacían antiguamente es decir el amarillo indio sabemos que se hacía con la orina de las vacas que comían mango en la india hoy en día es sintético entonces el amarillo indio de una marca u otra no tiene nada que ver en la tonalidad yo por ejemplo el amarillo indio utilizo el de Winston Newton porque tiene una tonalidad que me gusta yo también uso el de Winston sí porque usas el de parece que el de Rembrandt es mucho más amarillo mucho menos entonces que pues cada marca te ofrece te ofrece algo distinto cada uno que investigue y que vea los cosas que le gusten luego me hablabas de lo de la inteligencia artificial si con eso podemos cerrar si pues hombre claro estamos hablando de la máquina frente al hombre claro a mi lo que más me interesa en esta vida es el ser humano entonces no creo que hay cosas del ser humano como el arte la sensibilidad la emoción pues que que no que no creo que puedan nunca ser sustituidas por la por la inteligencia artificial y si lo son pues mala mala cosa entonces luego hay una cosa ¿cómo se llaman? NFT las imágenes estas es un sistema de comercial o sea NFT es un sistema en el cual se le puede es medio complicado explicarlo rápido pero es un concepto que viene asociado al mundo cripto en el cual las tecnologías criptográficas estas de las cripto son se inscriben en cadenas de bloques y con el NFT se puede como mintear un archivo digital asociarlo a un original único que esté en la cadena de bloques es como que se puede decir este es el original de la obra digital aunque aunque una reproducción se pueda hacer y sea exactamente igual porque en una obra digital dos copias son iguales o sea no hay ningún bit de diferencia pero hay una forma de decir este es el original o yo tengo el original o vender el poder del original entonces hay un mercado que se abrió con todo lo que es el arte digital que antes era un poquito más difícil de comercializar porque era lo mismo el original que lo copian ahí tenía el original lo que pasa es que no lo sé porque el original es el cuadro lo otro es una yo entiendo que hay arte digital que nace siendo arte digital y ahí tiene más sentido pero hacer porque yo es que ya llevo no sé cuánta gente que me está preguntando generalmente americanos que te a través de instagram generalmente que te quieren comprar obras como nft yo siempre les digo que no esas son todas estafas y aprovecho para que todos nos estén escuchando cuando les llegue una propuesta porque a mis alumnos les pasa a mi pasa siempre que les lleve una propuesta al inbox de instagram que diga hola quiero comprar nfts y que te ofrecen un montón de plata eso ni los contesten son todos yo no lo sabía pero simplemente por principio ya les decía que no y los bloqueaba son todas formas de tratar de robarte algo claro es que vamos a hacer yo sé que quiero tener por lo menos un control sobre las imágenes de mis cuadros no quiero vender vender eso no sé cómo funcionaría pero bueno no le encuentro psicológica te digo otra cosa es que algo nace como un arte digital yo hago una obra digital y ahí pues puede puedo poner el concepto de un original aunque es algo algo arbitrario pero bueno pero ahí tiene más sentido pero en fin hago una foto de un cuadro y que mañana hago otra no lo sé bueno bueno en una hora y media llegamos así que por ahí tenemos un punto para cortar muy bien solamente para cerrar rápido para Víctor que pregunta ¿qué marca de blanco y plomo usas? así no le dejamos sin responder Old Holland Old Holland lo habías dicho pero lo repetimos para que quede bien aclarado es carito y con guantes ¿no? con guantes sí bueno yo lo que hago es entubarlo ok porque te viene una lata que son 60 y tantos euros o algo así y la lata lo que hago es con guantes obviamente lo entubo y luego pues lo manejo con cuidado y cuando limpio los limpio con guantes y tal nada de pintar con el dedo no 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 dice que Goya se quedó sorda por el blanco de plomo no sé si es la verdad pero pero bueno es es altamente tóxico entonces es tan tóxico como si inhalas el polvo que eso sí es tal o tan tóxico como el sulfuro de mercurio pero es altamente tóxico y se va acumulando entonces si es una pasta y lo utilizas y no lo tocas con la mano y tal no hay no hay no hay tampoco problema pero no lo aconsejo a los pintores aficionados si no si no le van a sacar un partido esta ¿no? porque nos vemos en España nos vemos fantástico y por cierto si alguien quiere hacer alguna pregunta cuando vea el video de YouTube pues que la deje y yo también me pasaré por tu canal y miraré si hay alguna pregunta genial pues mandame al inbox y vamos a ver también muy bien vale muy bien espectacular gracias bueno un saludo a todos y todas las personas que nos acompañaron y ya retomaré con más videos próximamente un placer saludos saludos para todos